Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy vamos a hacer un recuento de las reuniones de bandas más controversiales de todos los tiempos. Número 10 The Beatles ¿Los Beatles volvieron a juntarse? ¿Seguro que eso es imposible? Probablemente el hecho de que nunca se mencione este proyecto de mediados de los 90 cuando se habló de la emblemática banda de Liverpool es una prueba de la falta de interés que suscitó. Los miembros sobrevivientes McCartney, Harrison y Starr colaboraron en dos nuevas canciones para el proyecto Anthology de 1995, Free as a Bird y Real Love. Fueron creadas a partir de viejos demos de John Lennon, transformados en un nuevo material principalmente por Javelin, de la ELO. Sin embargo, la decisión generó un debate en su momento sobre si era ético o incluso artísticamente válido resucitar a un miembro fallecido de la banda. En última instancia, los temas en cuestión añadieron un poco más a la leyenda general. Número 9. New Order. Tras la trágica muerte de su líder Ian Curtis en 1980, los miembros restantes de Joy Division, pioneros del post-punk, se reagruparon, pero con un nuevo nombre. Y en un principio fue el nombre el que desató la polémica, ya que algunos creyeron que hacía referencia al fascismo y a Adolf Hitler. La banda no tardó en confirmar que no existía tal conexión. Un par de décadas más tarde, sin embargo, la controversia se apoderó de ellos. New Order volvió a reunirse en 2011, pero con una formación distinta. Y sobre todo sin su miembro fundador y bajista, Peter Hook. Siguieron unos largos y tensos asuntos legales entre bastidores, sobre todo en torno al reparto de los derechos de autor. No fue tan intencional, solo hicimos lo que queríamos hacer y no realmente escuchamos a nadie. El hecho de que las audiencias se hicieron más, justificó nuestra mente de la vida. No hubo sido una división de Joy Division. No sé por qué me hicieron un nuevo orden en ese momento. Lo hacíamos lo que hicimos en nuestra cabeza, tomando todo lo que podíamos tomar. Número 8. Fleetwood Mac. La rotación de miembros de Fleetwood Mac es prácticamente legendaria. Para esta lista podríamos haber elegido una serie de momentos a lo largo de su tumultuosa trayectoria. Pero quizás nada puso tan de relieve la tensión siempre presente como la recombinación de la formación de Rumorous de 1997 para el Dance Tour. La gira en sí fue un éxito, pero toda la atención se centró en la dinámica única de las relaciones entre los miembros de la banda, y especialmente entre Steve Nicks y Lindsey Buckingham. La canción Silver Springs revivió en ese entonces. Escrita por Nicks sobre Buckingham, había sido descartada del álbum Rumorous en 1977. 20 años después, la letra tocó una fibra sensible todavía mejor que antes. Número 7. Oasis. Los hermanos Gallagher, Liam y Noel fueron famosos por su volátil relación durante toda su etapa en Oasis. Las noticias casi constantes de peleas entre bastidores acabaron provocando una agria ruptura en 2009. Siguieron años de rencor entre los dos, hasta el punto de que se decía que una reunión de Oasis era algo que nunca ocurriría. Todo cambió en 2024, cuando ambos anunciaron una tregua y Nueva Gira en 2025. Los fans se alegraron, pero las buenas noticias se tornaron amargas a la hora de reservar entradas. La enorme demanda provocó horas de colas en Internet. Y luego, si llegabas a la primera fila, los llamados precios dinámicos de Ticketmaster hacían que las entradas fueran mucho más caras de lo anunciado. Liam y Noel habían sido considerados durante mucho tiempo héroes de la clase trabajadora. Pero el escándalo de los precios echó por tierra esa reputación. Número 6. Crosby, Stills, Nash & Junk. Empezaron en los 70 años como la primera banda en los Estados Unidos, y luego se rompieron abruptamente. Por 30 años vivían alto y alto, de los estadios adorables a los celos de la cárcel, de la hermosa y la luxuría a las experiencias de la muerte a cerca de la muerte. Cuando una reunión de una de las bandas más grandes del mundo se etiqueta retrospectivamente como la Doom Tour, probablemente hay que asumir que algo salió mal. El funcionamiento interno de Crosby, Stills, Nash & Junk siempre había sido, mmm, complicado por decirlo de alguna forma. Los cuatro parecían haberlo solucionado todo cuando anunciaron una reunión y una nueva serie de fechas programadas para 1974. En realidad, los conciertos son recordados por los fans con algo parecido al cariño. Sin embargo, eran controvertidos por la magnitud de los excesos de la banda en aquella época. Era sexo, drogas y rock and roll hasta el extremo. Número 5. Sex Pistols. Los detecidos de la Vise Squad de Atlanta estaban en la audiencia, espantando que el grupo pudiera lanzar algo inútilmente obscenso. Todo lo que tuvieron fue un pez de barra, un montón de bebida, un par de cuatro letras de Johnny Rotten, y líricas que quizá o quizá no hubieran sido objecionables. Tal vez no sea frecuente que los Sex Pistols y las Spice Girls puedan ser acusadas de lo mismo, pero cuando se trata de reuniones aparentemente descaradas para sacar dinero, sin ningún motivo real, pues ambos son culpables. En el caso de los Spice Girls ocurrió en 2007, y los más desvergonzados afirman que su gira de regreso solo se materializó porque ninguna de las integrantes del grupo había logrado una exitosa carrera en solitario. Con los Sex Pistols, sin embargo, ocurrió en 1996, con una corta serie de fechas conocida como Filthy Looker Tour. En su momento, los Pistols fueron el símbolo del punk rock, basando su reputación en la anarquía y los ideales antisistema. Por ese motivo, muchos consideraron que su reedición de los 90 estaba impregnada de hipocresía. La gira fue un éxito económico, pero causó un daño duradero a la credibilidad de la banda. Número 4. Guns N' Roses. Como ocurre con muchos de los integrantes de esta lista, la vida y los tiempos de Guns N' Roses nunca fueron fáciles. La relación entre el vocalista Axl Rose y el guitarrista Salt Slash Hudson se convirtió en el modelo de lo que querían o no querían, en términos de volver a tocar juntos. Afortunadamente para los fans, en 2016, con la gira Not In This Lifetime Tour, el dúo volvió a reunirse en lo que resultó ser un éxito comercial. Sin embargo, los años anteriores se recuerdan sobre todo por la caótica gira Chinese Democracy Tour, plagada de cancelaciones, ausencias y actuaciones excepcionantes. Slash no lucía involucrado, lo que contribuyó a crear cierto malestar en aquel momento, pero al menos al final ajustaron cuentas. Slash no lucía. Número 3. Van Halen. En 1996 habían pasado 11 largos años desde que los Van Halen originales se subieran a un escenario. No es de extrañar por tanto que el mundo del espectáculo se emocionara cuando el grupo apareció completo, con David Lee Roth para presentar el mejor video masculino en los VMAs. Sin embargo, la aparición fue una especie de accidente de autos, con una clara tensión entre Roth y Edie Van Halen en particular. Al parecer, las payasadas de Roth durante la presentación provocaron grandes discusiones entre bastidores, e incluso se dice que él y Van Halen estuvieron a punto de llegar a los golpes. Al final, la reunión de la que se habló nunca llegó a producirse, lo que solo sirvió para alimentar el rencor durante años. Número 2. Linkin Park. La trágica muerte de Chester Bennington en 2017 conmocionó al mundo de la música y dejó el futuro de Linkin Park en la incertidumbre. En los años siguientes se reeditaron varios álbumes y se habló constantemente de la posibilidad de volver a formar parte de la banda. En 2024 se anunció finalmente que Linkin Park volvería a salir de gira, con Emily Armstrong como nueva vocalista. Sin embargo, la polémica estalló de inmediato debido a los vínculos de Armstrong con la iglesia de la cienciología. También se descubrió que había apoyado a su colega Danny Masterson, condenado a 30 años de prisión perpetua por agresión sexual. Los fans exigieron respuestas y el hijo de Bennington, Jamie, calificó el nombramiento de Armstrong como una traición. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tocar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos. Tienes la opción de recibir notificaciones para videos determinados o para todos ellos. Si tienes tu teléfono, asegúrate de ir a tu configuración y activar las notificaciones. Número 1. The Doors. Sustituir a un líder tan emblemático y único como Jim Morrison siempre iba a ser una decisión controvertida. Sin embargo, a principios de la década de 2000, los miembros sobrevivientes de The Doors lo hicieron y contrataron a Ian Asbury, de The Cult, para una serie de conciertos y nuevas grabaciones. Incluen a los miembros de los fundadores, Ray Meserecht, Robbie Krieger, Ian Asbury y Stuart Copeland. Señoras y señores, bienvenido a The Doors. Esta nueva versión de Los Doors, que se llamó The Doors del siglo XXI, no fue bien recibida. La reacción fue rápida y brutal, y muchos fans y críticos los acusaron de profanar la tumba y explotar el legado de Morrison. De fondo, también hubo largas disputas legales entre ellos y el baterista original de The Doors, John Densmore. En definitiva, se recuerda como un gran fracaso artístico, y como un cuento con moraleja sobre los peligros de intentar recuperar, la magia de una época pasada. ¿Qué reunión de una banda fue más controvertida? ¿Cuál funcionó para ti? ¿Y cuál definitivamente crees que fracasó? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias!